de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses hermanos en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo el saber que permanecen fieles al señor nos llena ahora de vida como podremos agradecerle debidamente a dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el señor aquí noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe que el mismo dios nuestro padre y jesucristo nuestro señor nos conduzca hacia ustedes que el señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás como el que yo les tengo a ustedes para que él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante dios nuestro padre hasta el día en que venga nuestro señor jesús en compañía de todos sus santos saciamos de tu misericordia señor y estaremos alegres tú reduces el hombre a polvo diciendo retornad hijos de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna saciamos de tu misericordia señor y estaremos alegres enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tus siervos sácianos de tu misericordia señor y estaremos alegres por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo baje a nosotros la bondad del señor y haga prosperar las obras de nuestras manos sácianos de tu misericordia señor y estaremos alegres evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos por tanto pelad porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá entendedlo bien si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa por eso también nosotros estar preparados porque el hijo del hombre vendrá en el momento que no penséis quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda si el siervo es de mal corazón y este dice mi señor tardará mucho tiempo y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios vendrá el señor de aquel siervo el día que él no lo espera y en una hora que él no sabe entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas donde habrá llanto y rechinar de dientes yo yo yo